Vamos entonces a la vuelta, Alfonsina. Bueno chicos, ¿cómo están? Acá estoy con Agustín, la primer vuelta de honor en pelo. Bueno Agustín, felicitaciones. ¿Qué monta? Bueno, muchísimas gracias. ¿A quién se la querés dedicar? Contanos. Bueno, para mi familia, para mi doña que se la dediqué, y bueno, para todos los amigos. ¿Cómo sentiste el caballo que te tocó? Porque la verdad que era un vagual fuerte, ágil. ¿Cómo lo sentiste vos? Sí, lo desconocí bastante, porque sin las herramientas de uno es bravo, pero se dio. ¿Habías ido antes a mirar el caballo que te iba a tocar montar? Sí, sí, lo había ido, a ver sí. ¿Y qué te había parecido? ¿La primera impresión de cuando lo vistes? Sí, ya me han dicho, ya lo habíamos visto la noche antes, y ya sabíamos que era medio girador, pero... Bueno, igual se te veía muy cómodo en este estilo. Me habías dicho anteriormente que te gusta la monta en pelo, así que felicitaciones. Muchísima suerte, y bueno, mandale un beso a quien quieras, tu primer vuelta a honor acá, en pelo. Bueno, muchas gracias, digo, bueno, con mi padre y mi madre, que me deben de estar mirando, y tal. A todas las familias. Aparte, es un jinete muy joven, ¿qué edad tenés, Agustín? 23, recién cumplido. 23 añitos, un súper jinete, y muchísima suerte en toda la semana. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Gracias.